Centenares de personas se aglomeraron fuera de las instalaciones del Centro de Movilización Militar. El motivo, despedir a quienes tomaron la patriótica decisión de acudir al segundo llamado Leva 2000. Germán Correa, jefe del Centro de Movilización de Imbabura, mencionó. Ya hemos terminado a estas horas de la tarde. El cupo que nos asignó la dirección de movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas fueron alrededor de 150 jóvenes, los cuales se ha completado el cupo. Los jóvenes que acudieron son de las diferentes zonas del país, Esmeraldas, Carchi, Pichincha, Guayas, pero comparten el mismo patriotismo en las venas y el amor a su tierra se asocia con la voluntad de servir a su país. He tenido tiempo intentando formar parte de las Fuerzas Armadas, pues ya hice yo la oportunidad y agradecerles a Dios y a mi familia que me han apoyado para seguir con esta carrera. Por servir a la patria y ver si se puede quedar adentro para hacerme militar. Aprender mucho de la vida, de armamentos sobre todo. Poder aprovechar el tiempo ya que a mí no se me cumple también la edad de no poder ingresar, es la última oportunidad que tengo. De a poco llegaron los elegidos y en el proceso de su acuartelamiento, los aspirantes a conscriptos cumplieron con varias etapas, mencionó el jefe del centro de movilización. Viene el examen médico, el examen odontológico y el examen del VIH. Una vez que el joven es declarado idóneo, ha superado todas estas fases, es ingresado al sistema a nivel nacional de la dirección de movilización para ser considerado como conscripto. Familiares y amigos esperaban la partida de los patriotas quienes se aventuran a explorar la vida de un soldado. Muy orgullosa porque para irse para allá tienen que ser muy valientes. Le deseo mucha suerte, muchísima suerte y que vaya a estarle esperando aquí con los brazos abiertos. Me siento orgullosamente porque mi sobrino se va a servir a la patria. ¿Cuáles son los deseos para él? Que sirva bien y que esté satisfecho. Los conscriptos fueron dirigidos al centro de instrucción en el grupo de caballería 36 de Aguachi, donde recibirán tres meses de instrucción para luego ser divididos en las diferentes unidades dentro de la provincia y el Carchi. Con cámaras de Duisolano para TVN Canal, Ignacio Quirós.